Algunas frases de Carlos Monsiváis describen a él mientras describe las cosas. Él decía, por ejemplo, México es demasiadas cosas y según la experiencia personal, es el horror o es la bienaventuranza o es una mezcla de ambos. También decía que México es un as de fuerzas enfrentadas en un paisaje social, económico, político y cultural que las unifica de mala manera. Un personaje único y entrañable, sin lugar a dudas. Para conocerlo un poco mejor, les dejo este material que hicimos justamente basándonos en la crónica que escribió hoy Genaro Villamil en La Jornada. Es imposible entender al México contemporáneo sin Carlos Monsiváis. Escritor, cronista, pensador, activista e inspirador. Monsiváis nació en 1938 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Recordado como uno de los intelectuales más reconocidos y queridos de México, Monsiváis empezó a escribir crónica a los 16 años, durante la protesta en la Ciudad de México contra el golpe de Estado en Guatemala. Animado por su indignación frente a la injusticia, participó en todo tipo de protestas y destacó por su ávida observación de los fenómenos sociales plasmados en sus crónicas, como puede observarse en sus textos sobre el movimiento estudiantil de 1968. El legado de sus crónicas ha sido tal que se han convertido en libros clásicos del acontecer mexicano, como podemos leerlo en sus obras, Días de Guardar, Amor Perdido, Escenas de Pudor y Liviandad, Los Rituales del Caos y su último libro de crónicas, Apocalipsic, en 2009. Hoy en día su obra es considerada fundamental para entender la cultura popular mexicana, ya que no sólo escribió sobre fenómenos sociales, sino la tradición, la vida cotidiana, el lenguaje, el cine, personajes icónicos como Cantinflas o Pedro Infante. En fin, Monsiváis escribió de todo y de todos. La trayectoria de este escritor, al que le gustaba más llamarse lector, es vastísima. Monsiváis cumpiló, antólogo y coordinó más de 40 libros que constituyen una radiografía de la vida intelectual y artística del México del siglo XX. Dirigió, fundó y colaboró en decenas de revistas intelectuales y culturales, como Revista Siempre, Letra S y Maciosare en el diario La Jornada. Dentro de sus principales logros se le atribuyen la fundación del Canal 22 de la Secretaría de Cultura y muchos otros, como recordaba Gennaro Villamil en su columna del diario La Jornada. En efecto, es imposible entender el México contemporáneo sin Monsi. A 10 años de su partida, lo recordamos con una frase que parece más vigente que nunca frente a los tiempos que vivimos. Si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso. Adolfo Castañón definió a Carlos Monsiváis como el único escritor público en México, porque no solo todos los mexicanos lo han leído, no todos, pero si no lo han leído, lo han visto, saben quién es y además en su momento lo podían reconocer físicamente. Realmente era muy común, hoy contaba el Fisgón en un artículo, cómo la gente lo reconocía en la calle y se tomaba fotos con él, muchas veces aunque no hubiera siquiera leído sus libros. Vamos a conversar ahora con Gennaro Villamil, escritor y presidente del Sistema Público de Radiodifusión, quien además tuvo el privilegio de ser colaborador de Monsiváis durante algún tiempo. Gennaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Hernán? Buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias, Gennaro. Pues yo quisiera preguntarte de entrada, ¿por qué no nos cuentas algo sobre el Monsiváis que tú conociste? De preferencia algo que no hayas contado antes. ¿Algo que no haya contado antes? Hay muchas anécdotas, pero tengamos en cuenta que la relación con él era una relación casi 360 grados. Es decir, éramos maestro y alumno, en buena medida. Él era el jefe de la columna por mi madre, Bohemios, y yo colaboraba con él, escribiendo y buscando las perlas declarativas, y en eso nos divertíamos mucho. Pero también empezamos a ser cómplices políticos, por llamarlo de alguna manera, y cómplices de amigos. Entonces, los amigos, cuando mezclan trabajo y también vida personal, pues se vuelve una cosa cotidiana, 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 al grado tal, y esta es la anécdota que creo que nunca he contado, que la relación con Carlos siempre era imprevisible en términos de lo que se le podía ocurrir para no aburrirse o para romper con ciertos esquemas. Entonces, un 31 de diciembre, un año nuevo, él me llama en la noche, me dice, ¿qué estás haciendo? Pues estoy aquí en mi casa, voy a salir ahí con unos amigos, en fin. Me dice, vente. Y le digo, ¿dónde estás? Aquí en Salto del Agua. Entonces, yo pensé que estaba en un, pues en un antro que estaba cerca de Salto del Agua, llamado el Butterfly, pero no, estaba literalmente en la calle con otro amigo y no quería entrar a ningún lado porque le molestaba celebrar el año nuevo. Carlos era de origen protestante, entonces para él era una fiesta pagana y en fin, tenía ciertas connotaciones muy negativas para él. Acabamos en un Zambors esa noche, él, su gran cena de Navidad, perdón, de Año Nuevo, fueron unos molletes y él se divertía mucho, se divertía mucho, sobre todo cuando los lugares estaban vacíos y él podía, pues, carcajearse y estar muy cómodo en sentido de que no tenía que ser figura pública, ¿no? No, no le tocaba ser figura pública. Y esa era la parte también muy entrañable de Carlos, era como un gato, un gato que te llama a mitad de la noche, que quiere ronronear y que desea que lo acompañes a algún lugar. Por supuesto, mi fiesta de Año Nuevo, pues, se tuvo que cancelar. Muy buena. Evidentemente, y evidentemente, pues, te divertías más con Monsi que con cualquier otro personaje. Muy buena anécdota. Fíjate que a mí esas fechas, la Navidad, el Año Nuevo, nunca me la paso muy bien, siempre me dejan un mal sabor de boca al final. Así que... Sí, él era así. ¿Cuál? Digo, la vocación social de Monsi Valls, se ha hablado mucho de eso, su interés por los movimientos sociales, su lucha contra cualquier forma de autoritarismo. ¿Dónde, de los rasgos de Monsi Valls, cuál es, cuál es el que tú reivindicas más? ¿De los rasgos de su vocación social? Social, política. Bueno, él era un defensor, él se asumía a sí mismo como un marginal, es decir, era un muchacho protestante, o creció como un niño protestante en un país de mayoría católica. Era hijo único y sin padre en un país en donde, en esa época, cuando él era un niño, no tener padre, pues era ser acusado de bastardo y este tipo de lenguaje florido de la familia tradicional y conservadora mexicana. él se asume como gay y nunca vive la figura pública como intelectual gay, precisamente porque en la época de Carlos eso significaba un estereotipo terrible que lo hubiera encasillado. Y por si fuera poco, pues fue militante del Partido Comunista o de las Juventudes Comunistas hasta 1960. Se pelea con los estalinistas, se distancia de los castristas, de quienes... Él apoyó a la Revolución Cubana, pero nunca ya después del caso Padilla de 1971, él tomó una distancia muy clara frente al régimen de Fidel Castro y no dudaba de calificarlo de dictadura y de antidemocrático. ¿Piensas que si Carlos se hubiera asumido como gay en vida, ¿algo hubiera sido diferente incluso en el apoyo a esas causas? ¿O no había manera de que hubiera sucedido algo así? El tema era muy simpático porque él siempre decía ¿Cómo es que no he salido del clóset? Realmente no me leen. Es decir, la postura de Carlos como gay, como militante de la causa de la diversidad sexual, estaba presente desde siempre. Cualquiera que lea su biografía de Salvador Novo, La Marginal en el Centro, es un libro maravilloso, es el que a él le gustaba más. Aquí lo tengo, es este. Este. Sí. Yo recuerdo perfectamente cuando me dijo y me dice ¿Y todavía van a decir los colectivos que soy clóset? O sea, ¿qué quería decir eso? Que lo que él no quería era que todo orbitara, toda su obra y toda su voz pública orbitara en torno a eso. Él no quería ser líder de una comunidad gay o de unos colectivos gays. Él lo que quería era que no hubieran facciones o sectas que te volvieran un activista hermético y un activista, además, sin vida social y sin preocuparte por otras causas. Pero sí, yo creo que hubiera sido muy diferente. De este libro apocalíptico que tiene muy buenas crónicas, hay una parte que a mí me gusta mucho que es donde él define el término chacal. No sé si recuerdas esa parte. Él dice, El chacal es la sensualidad proletaria, el gusto que los expertos en complacencias racistas descifran ampliamente, el cuerpo que proviene del gimnasio de la vida, del trabajo duro, de las polvoredas del fútbol amateur, de las caminatas exhaustivas, del correr durante horas entonando gritos bélicos, del permanecer horas enteras de pie para adquirir condiciones de estatura. Luego dice, Llevó tiempo a admitir la deseabilidad de los chacales. Demanda en un principio de los aristocratizantes en pos del buen salvaje, del contraste de clases y del erotismo del slumming, del descender socialmente para ascender sexualmente según las mediciones del racismo. ¿Qué te dicen a ti estas disertaciones de Monsiváis? Es una maravilla, porque está describiendo al mismo tiempo el fenómeno sociológico, el fenómeno homoerótico y el fenómeno racista de la sociedad mexicana. Es decir, que el racismo se da independientemente de tu opción o preferencia sexual. Entonces, la descripción de Carlos es, al mismo tiempo, es descriptiva, es reflexiva, está en tono de ensayo también. Ese párrafo que estás leyendo es el estilo, Monsiváis. Es decir, eso que Juan Villoro dice que Monsiváis es un género, esa capacidad y esa agudeza de Carlos era única, y sobre todo en los temas de la vida nocturna o de la vida sexual o del camping. Recordemos que él pertenece a una generación de intelectuales de los años sesentas, o sea, su juventud más importante son los años sesenta, en donde estaba de moda eso, el camping. Y él se convierte, antes de que existiera la literatura queer o los intelectuales queer, él ya era un queer. Es decir, antes de que se definiera el término, él ya lo era. Entonces, es muy impresionante sentir la vigencia de sus textos. Desde luego. Genaro, antes de irnos, ¿podrías recomendarle un poco a algunos textos de Monsiváis, a la gente que nos sigue? Estamos tratando de recomendarle cosas a la gente en la cuarentena para hacer, textos para leer, películas para ver. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? A los que no han leído nada de Carlos y quieren empezar a entender su obra o a agarrarle gusto, yo soy de la idea de que siempre hay que empezar por lo último, con un autor, por lo que dejó, lo que escribió más recientemente, y es el de Apocalipsis. Este es el de Apocalipsis, es la crónica más acabada de Carlos. y hay otros libros clásicos, pero creo que el que no tiene que ver con crónica, no tiene que ver con política y demuestra su capacidad como pluma biográfica, es este, el de Salvador Novo, lo marginal en el centro. Y ya si a alguien le gusta más el estilo barroco de Carlos o la parte más tradicional de Carlos, está el Catecismo para Indios Remisos, el nuevo Catecismo para Indios Remisos, que es este. Y que hay varias ediciones, Buenísimo, Genaro, pues muchísimas gracias. No, al contrario Hernán, feliz fin de semana y una jornada muy mozibayana. Claro, gracias Genaro, buenas noches. Le voy a un corte, ya estamos de vuelta. Gracias.